Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti, y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola y bienvenido a este segmento de In the District. Yo soy Garna Mejía. Aprende Español con nosotros. Today's Spanish Phrase of the Day is, en dónde está, which means, where is it? Phoenix College los invita a una presentación especial en una serie acerca de la historia y trayectoria mexicana en el estado titulada Arizona's Mexican Heritage in American Story Film Series. La serie será presentada en tres partes, el 25 de septiembre, el 23 de octubre y el 20 de noviembre. Las presentaciones empezarán a las 7 p.m. y se realizarán en la sala de conferencia Dome de Phoenix College. Para mayor información, llame al 602-285-7416. Phoenix College se encuentra ubicado entre la 15 avenida y Thomas. Y también el café oso del colegio Phoenix, Phoenix College, ya está ubicado, ya está abierto con un menú saludable. Los estudiantes del programa culinario preparan el menú con un sazón latino y asiático. El café está abierto de martes a jueves para la hora del almuerzo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. El café oso está ubicado entre la 11 avenida y Flower en Phoenix. Se recomienda hacer una reservación, aunque no son requeridas. Llame al 602-285-7764 si gusta asegurarse una mesa. Y recuerden que Glendale Community College patrocinará una feria de empleos el 1 de octubre de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Para mayor información, visite gccaz.edu. Glendale Community College está ubicado entre la 59 avenida y Olive. Y atención a todos los estudiantes. El distrito tiene becas disponibles y aceptará aplicaciones solo hasta el 30 de septiembre. Tiene solo algunos días. Lo único que necesita hacer es llenar una aplicación para ser candidato en múltiples oportunidades. Visite al sitio web maricopa.academicworks.com para más información. Se avisa que estas becas requieren que usted haya sometido una FAFSA o solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Y estudiantes de South Mountain Community College que piensen graduarse, este semestre deberán llenar su solicitud entre el 6 de octubre y 7 de noviembre. Para mayor información, visite la oficina de registros del colegio o visite el sitio web southmountaincc.edu. South Mountain Community College se encuentra entre la calle 24 y Baseline. Y ahora aquí tenemos una oportunidad para que usted salve una vida al donar sangre. El Club de Mecha en Estrella Mountain Community College patrocinará una recolección de sangre el martes 30 de septiembre desde las 8 de la mañana a 4 p.m. La recolección se llevará a cabo en la Galería del Colegio. Para más detalles, visite la sección de eventos del sitio web estrella-mountain.edu. Estrella Mountain Community College se encuentra ubicado entre las calles Thomas y Dysart en Avondale. Y en Mesa, Mesa Community College lo invita a una noche en el planetario. Traiga a toda su familia a este evento el viernes 3 de octubre de las 6 a 10 de la noche en el Centro de Ciencias Físicas. Para mayor información, visite la página de eventos de mesacc.edu. Mesa Community College se encuentra ubicado entre la calle Southern y Dobson. Y no se pierda de la exposición anual del dibujo en Scottsdale Community College. El trabajo de los estudiantes estará presentado hasta el 9 de octubre en el Edificio de Artes. Para más información, visite Scottsdalecc.edu. Scottsdale Community College está ubicado en la calle Chaparral y la Interestatal 101. Bueno, esta es la información que le tenemos para In The District esta semana. Nos despedimos repasando today's phrase of the day, en dónde está, which means where is it. No olvide visitarnos en las redes sociales. Yo soy Garna Mejía. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu.